¿Qué onda vieja fea? ¿Eres tú la violenta? ¿Qué has dicho? Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! De día soy uno, pero de noche otra. Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! ¿Qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! ¡Eres tú la violenta! Dije, ¿qué onda vieja fea? ¡Eres tú la violenta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!